Y una vez en un viaje que pude hacer... Me gustó la música también, pero... No, pero era... Le gustaban como los objetos, mi papá era... Ah, recoleccionista. Era muy detallista, muy... De fijarse en el detalle, un tipo que siempre estaba irritable, de... No sé, tenía un gusto muy particular, tenía un muy buen gusto. Y una vez que tuve la posibilidad de viajar, encontré una cajita de música muy, muy particular, muy como era mi papá, era muy cara, me acuerdo. Y se la compré, y él la amaba.